Bueno, yo a raíz del motivo con el que estamos aquí, quiero contar mi historia. Yo vivo alquilado en un piso de un fondo buitre y en diciembre se me acaba el contrato y me echan, si me dejo yo echar, claro, un fondo buitre. Hicieron unos pisos que tenían alquiler con derecho a compra durante 30 años, quedaban como 15 años. Pues unas notas de estos de la comunidad, no sé el nombre, por The Trunks, lo cambiaron y ya prescrito y no se puede hacer nada. Pues así va la cosa. ¡Hijo de puta que son! Y si no hay verdad en casa habrá que pegar patadas, ¿sabes lo que tenemos? Y esto solo lo puede solucionar un partido, solo hay un partido que lo puede solucionar. El PDR. Sube, sube aquí, base, porfi. Dale, duro, dale, duro. Vamos a votar a EMPO a bailar, ¿no? ¡Ey, ey! ¡Ey, va, 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 va! ¡Ale, duro! ¡PDR! ¡Ey, tan chiquitita, tan que tumba! El partido de la ruta. Ocho pillales, soy una puta. Para cumplir ministro de cultura Ahora el ritmo es chula, chula Hace palma la investidura El Congreso, estas curas Megatron, Clash y Rulas Era de Madrid, Valencia Quienes van a bailar central Sin carácter, para lática Han hecho la turba recta Una racer en la tarzuela Y es un acto en la Moncloa Papeletas por papelas La música es tremenda Desde arriba el peino, arriba el pan Y las aspirinas, la balada blanca Los militares son como sentaca Y te ponen puntos Desde arriba el peino, arriba el pan Y las aspirinas, la balada blanca Los municipales son como sentaca Y te ponen puntos, si ven que no bailas Ir de fiesta es un derecho Ha prohibido comer techo Padre, pelo, siempre abierto Un carito, siempre abierto En el viti, pincha el depo Lunes libres por decreto Los picolos te aman al carro La Cintu, me tunea a los bajos Han quitido del semáforo Le han crecido 10 mil vacios Solo gritan, este mazo Toma, toma, levanta los brazos Y en la cancha del Estado Y a Paquito le han cuidado Y han tardado lo del caballo Y han subido a Chico Bayo ¡Eh, eh! ¡Échatele aquí! Desde arriba el peino, arriba el stan Y las aspirinas, la balada blanca Los municipales se propone sentaca Y te ponen puntos, si ven que no bailas Desde arriba el peino, arriba el pan En las aspirinas, la balada blanca Los municipales se propone sentaca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!